Estamos viendo en este momento la salida del equipo, la salida de los jugadores, al final se logró organizar a la gente y podemos notar a todos los jugadores saliendo a la puerta del hotel a poder saludar al hincha, vemos a Paolo Guerrero, a Carlos Cáceres, a Luisa Divíncula, Josimario Tum, Pedro Aquino, Sergio Peña, Renato Tapia, Carlos Ajo y Raúl Ruiz Díaz, ahí están los jugadores que en este momento están saludando a los hinchas, Polo, Torso, Marcos López, Luis Abrán, Miguel Trauco, Carlos Zambrano, nos indican si nos podemos abrir un momento que van a acercarse a la cinta de seguridad para que el hincha pueda... Bien, ahí están los jugadores de las selecciones, encabezados por el capitán, por Paolo Guerrero que saluda a la gente, Luisa Divíncula, mano derecha en alto, ahí está Paolo, se acerca, se acerca... He pasado por mucho y Paolo siempre ha ayudado a pasar por mis propios patentes, ¿está viviendo su sueño? Es espectacular la imagen que hemos visto de Paolo Guerrero firmando la camiseta al hincha. Bueno, la imagen de Paolo Guerrero registrada con la cámara de Gol Perú. Dame tu nombre, dame tu nombre, ¿cuál es tu nombre? Mila, 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 Milioquia. Ajá, qué momento este, ¿no? Sí, sí, sí. Qué alegría, supongo que lo estabas esperando. No, Paolo siempre ha sido mi ídolo peruano, siempre me ha ayudado a pasar por todo lo difícil que he vivido en la vida y estoy orgulloso de ser peruano. Y sobre todo el hecho de que puedas salir, te puedas firmar la camiseta, qué emoción, ¿no? Sí, sí, no me lo esperaba, no me lo esperaba. Bueno, cuídate, disfruta este momento. Gracias, saludos a mi familia, a la Milioquia. Dale, dale, ahí está, qué hermosa imagen está. La verdad que una imagen muy emocionante, muy conmovedora. A ver, vamos a hablar con... Permíteme un segundo, ven, permíteme un segundo. Tú eres su hermana. Sí, su hermana. Qué alegría esta, ¿no? Qué momento imborrable, ¿ah? Lindo, es un paráfrica y... Qué alegría temendo, la felicito y a disfrutar de este momento. Gracias, gracias. Bien, correcto. Bueno, esta es la imagen que se puede apreciar con el fondo de los hinchas, ¿no? Y hacemos... Vamos acercándonos un poco a los hinchas, ¿no? Por supuesto que vienen aquí, que vienen saludando. Y la verdad que este es al final lo que se pudo concretar con la policía, con los mismos hinchas, con el Departamento de Seguridad y la Selección, y el hecho de que puedan salir y que puedan tener ese contacto con el aficionado peruano. Y creo que a todos nos va a quedar esa imagen del capitán firmándole la camiseta a la niña, que se emociona, que nos emociona a todos, y que es parte de esta fiesta aquí en Miami. ¡Gracias!